¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás queriendo? ¿A quién estarás pasando? ¿Con quién estarás queriendo? 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 ¡Gracias! Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota sin duda que te soporta Con otra idiota como yo, con otra tonta A quien te pierde como Vicky no importa ¡Fuera! 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 ¡Fuera que divina! ¡Fuera que venra con las almas de tu destino! ¡Oh! ¿A quién le toca? Cuéntame, ¿a quién le toca? Cambias de amor, es como un canto de ropa Ya te aburriste, te flamó, le hiciste toda Pasó mi turno, y ahora te ves la hoja ¡Fuera, fuera, fuera maridoso! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera, fuera, fuera maridoso! ¡Fuera, fuera, fuera maridoso! ¡Fuera, fuera, fuera maridoso! ¡Fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera, fuera, fuera maridoso! por ver las pernas pendidas Vuela, vuela, vuela en mi ojo Vuela, vuela en mi ojo Vuela, vuela, vuela en mi vida ¡Fue la ley, no aguantamos, llamamos de los heridas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!